Y hoy comienza en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones la Expo Navidad Legislativa, donde todas las emprendedoras legislativas nucleadas justamente en la asociación que las representa, van a exponer los trabajos desarrollados durante todo el año. Trabajos que también fueron presentados en distintos puntos, como la Feria de Turismo, la Fundación de Artesanías de Misiones, en Aristóbulo del Valle, ahora hasta la gente de Capiovi se acercó a otorgar elementos que serán expuestos hoy y mañana en la Cámara de Representantes. Están con nosotros Yolanda Asunción y Zuni Rivas para contarnos un poco acerca de esta iniciativa que se hace año a año y que tiende justamente a mostrar el desempeño en distintas labores de las mujeres legislativas. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos arrancando, Yolanda, otra edición de la Expo Navidad Legislativa? La verdad que muy feliz, estamos muy contentas porque este año fue un año de muchos logros. Así que muchísimas, estamos recontra, feliz. Y hoy por hoy estamos a las 11 de la mañana, se va a hacer la apertura. Y bueno, este desafío que se vino llevando adelante y que gracias a nuestro presidente, el ingeniero Rovira, que abre siempre la, siempre da la posibilidad a todos sus empleados, también del crecimiento y que también puedan, más allá que sean empleadas legislativas, de exponer y de demostrar toda su calidad y todo lo que saben hacer, ¿no es cierto? Entonces, así que bueno, desde la presidencia de Cámara, estamos muy agradecidas a la asociación, porque la verdad que nos brindó y nos brinda siempre el apoyo como para que estas mujeres, mujeres emprendedoras legislativas, sigan creciendo. Así que, que re bien. Zuni, anduvieron por todos lados este año, ¿no? Bueno, la verdad que sí, es la primera vez, nuestra primera experiencia, fue una invitación muy, muy linda, de parte de, en este caso, de los dirigentes de la FAM, de la diputada Jiménez, que nos llevó a exponer allá, ese es un espacio, bueno, muy importante, una vidriera muy linda para el Mercosur. Y bueno, y se fueron dando otras cosas, como en Aristóbulo del Valle, una capacitación, una charla para las mujeres allá, que como nos explicaba también la concejal Poshka, son mujeres que vienen del ámbito rural, entonces para ellas también es muy importante que nosotras nos acerquemos y que mostremos lo que hacemos, y lo que le podemos llevar también a enseñar o a capacitar. Yolanda, las vemos tan comprometidas ahí con sus creaciones y demás, y estos enmarcan toda una política por parte de la conducción de la legislatura a cargo del ingeniero Rovira, de potenciar todas estas acciones, desde el club legislativo, hasta inclusive potenciar el desempeño y las aptitudes de las mujeres legislativas, ¿no? Sí, la verdad que en conjunto, trabajar juntos es lo más importante, es como dice nuestro gobernador, el licenciado Pazelacuá, dice, o sea, juntos todo se puede, entonces eso es lo ideal de que trabajemos juntos, aparte somos todas empleadas legislativas, que eso también es lo bueno. Y después también la apertura que le hicimos hacia afuera, que también pueden venir las empleadas, emprendedoras de afuera, ¿sí? Que integren también con las legislativas. Entonces todo un conjunto de mujeres trabajando ahí, demostrando todas sus aptitudes y todas sus cosas maravillosas que saben hacer, así que, bueno, más que nada es eso. Y todos los años tienen las cosas más lindas, o sea, cada vez la impronta es mejor y todo se da a colación de todo lo que se viene haciendo, ¿no es cierto? La verdad que la apertura que nos brindan todas las autoridades es muy buena. ¿19 años ya que se viene haciendo esto? Claro, esto empezó en el 2000, bueno, por ahí hacía una charla entre amigas que es lo que hacíamos en nuestros ratos libres y bueno, fue creciendo realmente hasta lo que llega ahora, pero la apertura por ahí se da más ahora desde las autoridades que nos permiten en nuestra casa mostrar todo lo que creamos, ¿no es cierto? Pero que la gente también quiere venir, o sea, otras emprendedoras, por ahí el espacio nos queda chico porque hay otras emprendedoras que se enteran, la cámara viene a ser como una vidriera importante para que ellas vengan y bueno, en este momento son 47 emprendedoras que están. Eso es lo que va a ver la gente que va a ver hoy mañana. Lo que va a ver hoy y mañana y bueno, realmente hay muchas chicas que ahí nos sorprendimos porque en Iguazú nos venían a pedir un espacio para mostrar sus cosas, así que es un sueño, un sueño que empezó como algo jugando, qué hobbies teníamos, qué hacíamos, nos fuimos acercando y bueno, hoy se convirtió en esto que también, como dice el ingeniero, si lo soñás lo podés hacer, así que es una realidad para nosotras. Yoli, esto muestra, digamos, que además de ser una legislatura de vanguardia por su calidad y cantidad de leyes siempre, todos los años, tiene un capital humano, pero valiosísimo, ¿no? Sí, y la calidad humana y el recurso humano que el presidente siempre destaca y desde que él está, en realidad esto se fue dando más a partir del 2008, cuando llega el ingeniero a la Cámara, ahí es donde la impronta se empieza a dar y que él se preocupa y se ocupa, ¿no es cierto?, de lo que es el empleado legislativo, ya sea en la parte de capacitaciones, sí, siempre que la gente aprenda, que sepa, él siempre dice, el aprender o el conocimiento no ocupa espacio, entonces siempre nos dio toda esa posibilidad, si hay gente que no tenía ni siquiera la primaria, la secundaria, pudieron estudiar hoy por hoy, tienen su título secundario, empezaron una tecnicatura, o sea, muchísimas cosas que desde la presidencia se fue dando y después la apertura con el tema de las mujeres, ¿sí? También estuvimos en la Feria de la Mujer, que es de la diputada Silvia Rojas, que también, o sea, nos juntamos y las mujeres, si nos juntamos, hacemos muchísimas cosas, es lo mismo que el Club Legislativo, hoy por hoy, que después eso está pronto a inaugurarse, Dios mediante, también con la impronta y la ayuda, ¿no es cierto?, del ingeniero Roira, así que ese Club de los Empleados Legislativos, hoy por hoy, es algo hermoso y algo que hay que valorar, algo nuestro, entonces estamos ahí cuidando. La Expo Navidad Legislativa, entonces, están todos y todas invitados, de 11 a 18 horas, hoy y mañana, en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Con nosotros estuvieron Zuni Rivas, de la Asociación de Emprendedoras Legislativas, Yolanda Asunción, que es además dirigente del Club Legislativo, después vamos a hablar del Club un día con más tiempo, porque hay muchas cosas lindas para contar, chicas, éxitos y gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Les esperamos allá. Por supuesto. Una cosita, como siempre dice el ingeniero, acostarse con una idea y levantarse con un propósito, eso, mujeres, siempre es bueno y se logra. Y ahí lo van a poder ver, de 11 a 18, hoy y mañana, en la Cámara de Representantes.